La mayoría de los médicos consideran que el dolor de pecho es algo menor que no requiere atención seria. Pero hay casos en los que el dolor en el pecho no desaparece. Los medicamentos, los procedimientos físicos, los masajes e incluso la terapia manual no ayudan. El dolor se vuelve constante, haciendo insoportable la vida de estos pacientes. Como muestra la experiencia, en estos casos la causa del dolor es la protrusión de los discos intervertebrales torácicos, que surgen como resultado de una violación de la fuerza y elasticidad de estos discos y su extracción fuera de los cuerpos vertebrales. La principal manifestación de la enfermedad es el dolor local en una u otra región torácica de la columna, que molesta tanto en posición supina como erguida y se agrava con el esfuerzo físico. A veces el dolor puede adquirir un carácter anillado. Si el dolor dura más de dos semanas, se debe consultar a un médico de familia. Si es necesario, puede derivarlo a un neurólogo u ortopedista. Un examen radiológico ordinario es inútil. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son más informativas. Y es recomendable realizar ambos exámenes, porque dan información diferente. Por lo que el error es mínimo. El tratamiento medicinal, es decir, no quirúrgico, de las protuberancias del disco torácico suele ser ineficaz. En el mundo existen métodos quirúrgicos de punción sin sangre para el tratamiento de protuberancias discales, pero no son numerosos. La impopularidad de estos métodos entre los neurocirujanos se explica, por un lado, por su complejidad y, por otro, por el peligro de posibles complicaciones, con falta de experiencia. El cirujano puede introducir una aguja en el pulmón o en el canal espinal. Punto. Y aunque tales complicaciones no suponen un peligro para la salud del paciente, siguen siendo muy desagradables y, en la mayoría de los casos, los médicos se muestran reacios a recurrir a estas operaciones. En nuestra clínica llevamos más de 20 años tratando la protrusión de los discos intervertebrales torácicos. Durante este tiempo, más de 100 personas fueron tratadas con éxito. Hemos mejorado significativamente la técnica de insertar una aguja en el disco afectado y las características del uso de un láser médico. Gracias a esto, este tipo de operaciones se han vuelto más seguras. La eficiencia alcanza el 90%, lo que es un buen indicador para operaciones mínimamente invasivas. Se realizan bajo anestesia local. Duran poco más de 30 minutos y no requieren tratamiento hospitalario adicional. Para la precisión al insertar la aguja en el disco deseado, se utiliza una máquina de rayos X en funcionamiento y, si es necesario, una tomografía computarizada, lo que aumenta significativamente la precisión al colocar la aguja en un punto determinado. No.